Orlando Panoquia, vicepresidente en ventas de Polymond Latinoamérica, está en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria. Para platicarnos del tema Twinlock, la tecnología de mangas autoadhesivas, Orlando muchísimas gracias por participar con nosotros, ese es un tema interesante porque son al final nuevas tecnologías que están disponibles en el mercado y de las cuales pues las empresas, los usuarios pueden sacar provecho. ¿Cuáles son las principales ventajas ecológicas de una manga Twinlock? Lo primero es que elimina totalmente el Sticky Bag, que es la cinta de doble faz que se utiliza para agerir los clichés a las mangas. Al eliminar el Sticky Bag, se elimina no solamente el producto, que solamente se utiliza por una sola vez, dicho sea de paso, y se bota. Y se bota, pero también donde hay mucha economía es en la huella del carbón, que produce el Sticky Bag, desde donde se fabrica en Estados Unidos, en Europa, hasta el convertidor aquí en México o en cualquier país. Para transportar ese producto de Sticky Bag, se requieren miles de litros de combustible que emiten continuamente dióxido de carbón al medio ambiente y afectan el producto, afectan el medio ambiente. Al eliminar el Sticky Bag en origen, en fábrica del convertidor, se elimina no solamente el desperdicio del Sticky Bag, que va a la basura, sino toda esa cola de emisiones de carbón. ¿Qué tanto entrenamiento o capacitación se requiere para poder utilizar adecuadamente y montar estas mangas Twinlock? Sí, nosotros cuando llegan las mangas Twinlock al convertidor, enviamos un soporte técnico que dura de dos a tres días, tiempo más que suficiente para el entrenamiento. Nuestro mayor enemigo es realmente la costumbre de utilizar un producto como el Sticky Bag, que tiene más de 50 años en el mercado. O sea que el Twinlock es sumamente fácil de utilizar, ese no es el problema. El problema es acostumbrar, cambiarle la forma de trabajar a los montadores y a los impresores con esta tecnología. La tecnología trae responsabilidad y se debe educar adecuadamente al personal para que puedan aprovechar al máximo esa tecnología y de esa misma forma escalan, mejoran su forma de trabajar y los resultados que obtienen en cada trabajo y los resultados generales de la empresa. Entonces, más allá de un tema de capacitación técnica, es un tema de cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Es como las inversoras de hoy, son computadoras, antes eran mecánicas. Tú no vas a poner hoy un mecánico a trabajar en una máquina impresora computarizada porque está perdido. Ahora, ¿estas mangas Twinlock ya están disponibles en el mercado mexicano? Claro, nosotros tenemos mangas aquí de hace tres años, trabajando con mucho éxito y cada día aumentan las ventas de nuestro producto en este mercado. Tu opinión, Orlando, sobre esta cumbre de innovación en envases plásticos que se hace a nivel Latinoamérica, aunque se presenta aquí en México en esta primera edición, con lo que ya has visto, ¿qué opinión te merece? Este tipo de eventos es importante porque ayudan a difundir precisamente estas nuevas tecnologías. Yo hablo de mi producto, de mi tecnología, pero aquí hay otras tecnologías tan impactantes en cada área en el mercado. Y estamos trayendo la tecnología aquí a México en este momento. Yo me he encontrado con prospectos que le he enseñado mi tecnología y me preguntan por qué yo no sabía de esto. Bueno, si usted no va a Drupal, si usted no va a Europa, no va a Estados Unidos, a las ferias o van a las ferias aquí en México, no va a saber de esto y de nada. Así que debe mantenerse al tanto. Por eso tienen que venir a las cumbres. Por eso deben venir. Y nosotros también estar presentes también. Excelente, excelente. Y bueno, entonces la audiencia responde. O sea, tú has encontrado gente que responde o ávida de estas nuevas tecnologías. Claro que sí. Sí, inclusive aquí me he encontrado con varios de nuestros clientes que me ha gustado mucho verlo. Porque significa que son personas que quieren que su empresa cada día sea mejor, no solamente más rentable, sino también más sostenible. Y interesante, entre más sostenibilidad, más rentable se hace. Excelente. Orlando, muchísimas gracias por venir a este evento con nosotros, compartir sobre estas nuevas tecnologías que, como ya lo dijiste, son necesarias. Claro. Y la audiencia está ansiosa por conocer qué hay de nuevo en el mercado. Así es. De eso se trata este evento y te agradezco muchísimo que lo compartas. Ok. Orlando Panocchia, vicepresidente de ventas de Polymount Latinoamérica, presente aquí en esta cumbre de innovación en envases plásticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!